Gracias Pensando en ti No imaginas mis sonrisas sin igual Y el color de mis mejillas cuando te acercas de más El temor de mis rodillas atamudeando al hablar Todo eso a mí me pasa porque tú me gustas más Tú me gustas, ya no lo quiero ocultar Son tus gestos y hasta la manera cuando me haces enlojar Tú me gustas, ya no tengo que decir Pues yo quiero saber si es que acaso también Y sientes lo mismo por mí No has notado mi sonrisas sin igual Y el color de mis mejillas cuando te acercas de más El temor de mis rodillas atamudeando al hablar Todo eso a mí me pasa porque tú me gustas más Tú me gustas, ya no lo quiero ocultar Son tus gestos y hasta la manera cuando me haces enlojar Tú me gustas, ya no tengo que decir Pues yo quiero saber si es que acaso también Tú sientes lo mismo por mí Si estoy equivocada Si por mí no sientes nada Si por mí no sientes nada Me hace de cuenta que no has escuchado Yo estaré a tu lado y sabré que Tú me gustas, ya no tengo que decir Tú me gustas, ya no tengo que decir Pues yo quiero saber si es que acaso también Tú sientes lo mismo por mí Tú me gustas, ya no tengo que decir